¿Para qué insistir con este proyecto de ley de control preventivo de identidad que afectaría ahora a los jóvenes de 14 años arriba, cuando eso no resolverá el problema de la inseguridad ciudadana? Le he propuesto al presidente Piñera un plan integral de seguridad ciudadana que incluya, por ejemplo, la creación de un grupo especializado de ambas policías para desbaratar las bandas delictuales que se dedican a los portonazos y las encerronas, con inteligencia, con recursos. Eso sería mucho más importante. Al mismo tiempo, el control de armas, las armas de fuego, se han disparado en el delito violento que se está cometiendo desde el 27% en el año 2012 a un 60% ahora. Y finalmente, también pongamos atención en las víctimas. Y le he propuesto al presidente la creación de un Servicio Nacional de Víctimas que visibilice este problema y que también tenga recursos. Un enfoque integral es lo que necesitamos. Focalicemos en esa perspectiva, incluyendo programas sociales para los adolescentes que no estudian ni trabajan. Focalicemos en esas víctimas. Focalicemos en esa perspectiva, incluyendo el encierro de la creación de un grupo